Música Generalmente pensadas desde parámetros urbanocéntricos, las políticas habitacionales estatales aplicadas a contextos rurales carecen de una mirada integral que reconozca y comprenda las necesidades del hábitat rural. La vivienda rural, a diferencia de la urbana, es una construcción que se encuentra en relación constante con el entorno natural y con las demás construcciones cercanas que hacen a la vida en el campo. Por lo tanto, las soluciones estatales no pueden ser las mismas que las formuladas para la ciudad. El Instituto de Estudios para el Desarrollo Social, INDES, con doble dependencia, UNSECONICET, se encuentra conformado por múltiples equipos que trabajan diversas líneas de investigación. En el equipo de Educación, Ambiente, Hábitat y Territorios, se está llevando a cabo una tesis doctoral que aborda la problemática habitacional en la ruralidad de la provincia. Es muy importante para nosotros comprender cómo se vive en la ruralidad, porque la hipótesis de mi tesis comienza, la hipótesis dice que se plantean estas políticas habitacionales desde niveles de estandarización o parámetros urbanocéntricos, son viviendas muy pensadas dentro del contexto de la ciudad. Eso hace que cuando las políticas bajan al territorio surjan ciertas tensiones o conflictos porque no son viviendas pensadas para la forma de habitar en la ruralidad. Entonces es importante la comprensión de cómo vive la gente, cuáles son las necesidades de la gente, qué cosas podemos nosotros también aprender de saberes que no necesariamente son saberes académicos o disciplinares, pero son saberes adquiridos de la forma de vivir en el campo. ¿Qué pasa cuando estos saberes entran en diálogo y qué puede surgir de eso? Quizás políticas de vivienda con viviendas que respondan mejor a esos requerimientos, a esas necesidades, a otras formas de vida. Porque en la ciudad hay como una estigmatización de que la ciudad quizás es una cuestión mejor que el campo y en realidad son dos cosas distintas. Es como decir campo sinónimo de trazo o está por detrás de lo que es la ciudad. Y no es así, hay una riqueza muy importante de conocimiento, de saber, de formas de vidas distintas cuando uno va conociendo y aprendiendo a medida que avanza en su investigación. La tesis doctoral de la arquitecta Macarena Maguna busca proporcionar aportes que permitan a futuro la formulación de políticas habitacionales que tomen en consideración otras formas de habitar y en diálogo con los conceptos de sustentabilidad y sostenibilidad de la vida. ¡Gracias! ¡Gracias!